¿Le haces así a la melaza? ¡Ah, melaza! Sí, llegué a la melaza así. ¡Ah, melaza! A mi bechita con Rome. Como bechita con Rome. Ah, sí. No lo sepa. Y aún amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí tenemos al queridísimo Globis que se disfrazó de mujer. Y es que van a hacerle una broma a los demás famosos. Van a decir que hay dos integrantes nuevos para la casa de los famosos. Ahí están arreglando también a Fernando Lozada. Y Globis ya quedó con su vestido, con el vestido, su peluca, maquillado, tacones y todo. Para que por la tarde le hagan esta bromita a los demás famosos. Mientras le preguntaron a Globis si podría hacer el paso de la divaza. Ese sentón que hace cuando se pone a bailar. Y él dijo que lo iba a intentar. Hasta le tronó la rodilla al pobre de Globis. Pero si pudo hacer el paso de la divaza. Déjame saber en los comentarios qué tal se ve Globis vestido de mujer. Ahí la podemos ver. Y pues bueno, sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.